¡Estás disfrutando Jaripeo Extremo! 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 ¡No le cambies! ¡Estás disfrutando Jaripeo Extremo! 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 en esta noche es Toro Ensoñador con ese aplauso si en esta noche ustedes creen que el aplauso se lo lleva mis grandes amigos el Toro llamado Tio Chencho el ganador de esta noche el Soñador bueno, quiero agradecerles a la gente del comité y a toda la gente de Oaxaca que nos dio la oportunidad al Rancho Los Cuatro García poder estar con ustedes quiero comentarle rapidísimamente a la gente del comité que si tienen alguna fecha posteriormente puedan dejársela al Rancho Los Cuatro García gratis, no cuesta nada para venir con todos ustedes la gente del comité y seguimos con eso muchas gracias que Dios les bendiga a todos gracias hemos presenciado la final del torneo nacional fama de campeones tenemos ganador tenemos el primer lugar aquí Rancho Cuatro García de Cuernavaca, Morelos tenemos a mi lado izquierdo a Rancho La Ilusión el ingeniero Abelardo Ruiz Acevedo primer organizador segundo organizador nuestro amigo Edén Ruiz su servidor Eric Rojas el 7 compitas conductor del canal de televisión MBM Televisión Oaxaca tengo por acá a los caporales al campeón señor algunas palabras para Oaxaca como se sintió usted bien merecido el premio no cabe duda muy bueno agradecer al comité Edén te agradezco el Rancho La Ilusión aquí del amigo les agradezco muchísimo ustedes también por la cooperación de toda la gente de Oaxaca que nos abrió las puertas desde un principio y pues bueno estamos muy contentos en realidad la participación que nos dieron por invitarnos realmente a este gran torneo a nivel nacional amigo Edén ingeniero como se sienten en este momento después de haber visto un público ordenado después de haber visto un público como jurado calificador haciendo bien las cosas la verdad Erick ya se lo merecía el público de Oaxaca público de Oaxaca es un público conocedor que sabe y pues realmente nos vamos satisfechos como organizadores más que una empresa somos buenos amigos con el Inge y pues vienen sorpresas el campeón está aquí es de Morelos y está en Oaxaca señores gracias mi gente soy Erick Rojas de MBM Televisión ánimo saludos empezamos señoras y señores ya estamos de regreso para todos y cada uno de ustedes hemos visto a los tres toros finalistas los tres toros candidatos los tres toros que ganaron en cada bloque el primer toro que ganó en el primer bloque se jugaron siete toros se ha llamado el soñador de Cuatro García precisamente ese toro blanco se llevó el primer lugar en la segunda posición un toro llamado el motor de Rancho el Guamuchil de Guanajuato y el tercer bloque el tío Chencho de Otumba Estado de México de Rancho Los Reyes cabe mencionar que en el torneo del año pasado que la gente que organizó este caripeo en Guanajuato este mismo toro que quedó en el segundo lugar allá también se llevó el segundo lugar fíjese nada más cómo es cómo es la vida cómo es la suerte hoy no hubo justicia divina Yulibet así es y además estuvo muy peleado la verdad las últimas tres montas estuvieron buenísimas porque también yo estuve ahí y la gente supo escoger al ganador ahora sí fue juez y supo hacer una buena elección en escoger al toro ganador quiero felicitar también a la gente que aplaudió por el tío Chencho ¿sabes por qué? porque fue un toro siento yo un poquito más rápido con revuelta un poquito más peligroso que el otro toro pero yo creo que la gente se fue con lo del espectáculo con un toro que brincara alto me gustó mucho también el primer toro de la noche estos amigos de Rancho Los Divinos de Huantacareo de Huantacareo Michoacán con el toro este sensación un toro prieto la cabra perfecto la cabra que también llevaba el mismo estilo de jugada pero la suerte le tocó jugar en el número uno entonces yo creo que ahí como se sortió todo posición de toro posición de jique jinete les tocaba y todo eso es parte también de la suerte del viaje de los toros unos toros se agotan a veces por el viaje pero bueno en fin agradecemos a toda la gente que asistió a este su evento en una de sus plazas consentidas de ustedes plaza de toros la guadalupana del profesor Nicandro Contreras también de nuestro amigo Edén Ruiz que también estuvo siempre en la logística profesional muchísimas gracias una plaza con historia vienen más sorpresas el próximo mes de noviembre también en otra fiesta de todos los oaxaqueños de todos los mexicanos esperemos las sorpresas entonces si Eric pues seguimos con algunos saluditos que tenemos a la pendiente saluditos para Martínez Morales del Distrito Federal también quiero aprovechar este espacio para mandarles saludos a los diferentes grupos de whatsapp de Jaripeo que hay aquí en el estado de Oaxaca y que además son muy fans aquí del programa Jaripeo Extremo actitos al peligro saludos a la gente nuestro amigo a la familia Ruiz Ruiz de la colonia Jardín que nos están viendo a la gente de Vía de Etla a la familia Soto Aquino de Santa Cruz Amilpas y a la familia Gaitán Rojas de Sola de Vega le mandamos un saludote cordial buena música con la gente solteca como que ya me está gustando muchísimo ahora si ya te gusta la música solteca vamos a aprender a bailar ese tipo de música ¿sale? este regresando en el siguiente bloque señoras y señores les quiero comentar rápidamente que Jaripeo Extremo ya está también coberturando eventos en la Unión Americana así que la gente que está en la Unión Americana si nos está viendo tendremos por allá el enlace con nuestro amigo Carlos que fue enviado especial desde México para estar allá coberturando a los amigos de Rancho La Herradura regresando le traeremos toda la información gracias a la gente que nos vea a través del Facebook especialmente a la gente que nos transmite en vivo la red social de Facebook de MVM Televisión los invito también para que entren también en esa página y bueno nos vea totalmente en vivo también porque ya es transmisión vía directa celular ¿verdad? y ahí mismo en sus comentarios puedes dejar tus saludos y tus comentarios que tú quieras escuchar aquí en tu programa con sentido de Jaripeo Extremo adictos al peligro sí, todo lo que la gente nos quiera algunos consejitos unos tips o lo que quiera ver la gente que nos haga saber ya sea en el mensaje de WhatsApp o en las redes sociales quiero mandarle un saludote coreal a mis amigos de Rancho Yodini ya viene una ruleta de la muerte en San Francisco Tutla, Oaxaca San Pancho para ser exactos viene una gran ruleta de la muerte del profesor Claudio Flores presenta nueve toros de Rancho Yodini próximamente aquí tendrá toda la información los jinetes revelación del momento nos vamos a cortar vamos a unos comerciales y regresamos a este tu programa Jaripeo Extremo adictos al peligro ya regresamos mezcal embajador mezcal fino hecho arte certificado 100% orgánico cuenta con variedades de mezcal como joven reposado añejo abocado y las cremas de mezcal la primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico por eso mezcal embajador es el mejor mezcal del mundo estás disfrutando Jaripeo Extremo no Gracias por ver el video.